El proyecto Jacobiña, con el desarrollo de capacidades productivas y la gestión de emprendimientos rurales inclusivos, llegó a su fin en el núcleo ejecutor central de San Miguel de Aco. Fue con una visita guiada a las autoridades y taller de presentación de logros y resultados, a representantes de Foncodes, Municipalidad Distrital de San Miguel de Aco y el NEC San Miguel de Aco. Más información www.foncodes.com.br Los emprendimientos rurales visitados fueron los rubros de negocio de textilería, heladería, carpintería, crianza de cuyes, confecciones y otros. Más información www.foncodes.com.br A la par de las acciones de emprendimientos rurales, las viviendas de las familias beneficiarias también se han visto totalmente mejoradas. Donde antes había humo intolerable en las cocinas, ahora tienen cocinas mejoradas, sin humo en el interior, con ahorro de leña y también lucen todos sus ambientes saludables, con agua segura, rincón de aseo, manejo de residuos sólidos, acondicionamiento de espacios y adecuada señalización de ambientes. Por otro lado, los predios rurales producen hortalizas de zona baja, tomate, ají, pepinillo, cebolla de papa, entre otros. En pequeños invernaderos, cultivan pastos, crían cuyes y producen abonos orgánicos. De esta manera, las tecnologías productivas implementadas se desarrollan con un enfoque ecológico, valorando los usos y costumbres de la comunidad. Los beneficiarios tuvieron emotivas palabras de reconocimiento y agradecimiento. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Un poquito para el recuerdo, ¿ya? Vamos a tomar. ¿Cuándo? Vamos. A ver. Vamos a ver. Bienvenida a mi millo de hogar, que es mi taller de entrada, este centro de producción que nos debemos utilizar para nuestro grupo, para trabajar acá. Muchas gracias, ingeniero Héctor, ingeniero Juan, ingeniero Susy, tío Gregorio, y a ustedes. Bueno, yo les agradezco por este apoyo. Yo sé que por nuestro trabajo hemos logrado algo y yo les agradezco y gracias. Gracias a ti. Durante los tres años, o sea, 36 meses de ejecución del proyecto, se han logrado lo siguiente. 400 módulos de pequeños sistemas de riego por aspersión, 400 módulos de cultivo de arveja, 150 módulos de cultivo de maíz, amiláceo, choclero, 400 módulos de cultivo de papa, yungay, 400 módulos de cultivo de pastos, alfalfa, 400 módulos de crianza de cuyes, 400 módulos de producción de abonos orgánicos, compost y biol, 400 módulos de cultivo de hortalizas, 400 módulos de cocina mejorada de tipo valle interandino, 400 kits de agua segura para consumo de agua hervida, desarrollo de dos concursos intranúcleos ejecutores premiando a 185 familias usuarias y la implementación de 19 emprendimientos rurales, textilería, confecciones, carpintería, panadería, heladería, apícolas, crianza de cuyes, crianza de cerdos, crianza de truchas, desamargado de chocho, entre otros, desarrollo de un concurso de emprendimientos en la gestión y comercialización de productos logrando premiar a 15 grupos de interés, formalización de 7 emprendimientos rurales en empresas de personalidad jurídica tipo sociedad de responsabilidad limitada y empresa individualidad de responsabilidad limitada, organización y participación en más de 7 ferias locales, mercado itinerante desarrollados en San Miguel de Aco, Marcará, Carhuasi, Guaraz. Don Teodoro y su, en este caso, su grupo de interés, que también siempre ya aprendíamos, como dice, trabajándole antes, siempre, como dice, en la vida, hay que, creo que también hasta el último día de la vida hay que seguir aprendiendo, ¿no? Porque siempre hay cosas que aprendemos algo y hemos aprendido bastante, claro, después también hemos fortalecido nuestro negocio y también siempre estamos agradecidos también de ustedes el soporte y también ahora somos soportes de ustedes del proyecto y también felicitarlos y desearles también éxitos y hay que seguir trabajando y hay que seguir, tal vez, creciendo más adelante, ¿no? Entonces, solamente son palabras de deseo y ahora tal vez salimos un paso a la feira, pero yo, por lo menos en la zona, siempre vamos a estar y algún momento también volviendo con el proyecto. A nombre de los beneficiarios, el presidente del NEC expresó su agradecimiento. Agradezco mucho, ¿no?, a esas autoridades, a esos representantes de Juan Cores, que han dado un apoyo, ¿no?, como ellos están en esa juicina, han mandado un apoyo para este pueblo y para toda esta familia de San Miguel de Acu. ¿Van a continuar ustedes con sus emprendimientos? Sí, vamos a continuar. Por su parte, a nombre del BIDIS, el jefe zonal de Foncodes de la unidad territorial Huaraz, remarcó lo acontecido durante los tres años de intervención del proyecto en esa localidad, en la provincia de Carhuaz. Con ellos hemos iniciado el año 2018, en las cuales se han implementado las tecnologías productivas, como las cocinas mejoradas, el sistema de riego tecnificado, los abonos orgánicos, el agua segura, eso por sobre todo, tenemos 20 emprendimientos rurales inclusivos que el día de hoy hemos hecho la visita a algunos de ellos, están las panaderías, heladerías, están los helados, está también la miel de abeja, están los sombreros, entre otros emprendimientos que sí, efectivamente, hasta el día de hoy están trabajando y vienen vendiendo y articulando la producción con los mercados locales, básicamente provinciales y también Huaraz. Entonces, son 400 familias usuarias en las cuales han trabajado durante los dos primeros años y el tercer año, básicamente, ha sido con los emprendimientos o los negocios. Se les ha dotado de algunos activos y también la capacitación y la asistencia técnica para poder elaborar sus productos. ¡Gracias!